Buenos días, buenos días clase. Aquí estamos nuevamente para traerles una explicación un poco sobre el poema de Pablo Neruda, Walking Around. A ver si les ayudo un poco a entenderlo. Ya espero ya lo hayan leído, ya hayan hecho las actividades que les asigné ayer. Y hoy seguiremos un poco con él para terminarlo mañana, ¿sí? Si les pongan atención porque este poema no ha salido en el examen, puede salir este año en su examen de AP, ¿sí? Entonces las metas para hoy, vamos a hacer lo siguiente, vamos a conocer un poco sobre quién es Pablo Neruda, vamos a leer su poema de Walking Around, vamos a analizar la forma y fondo del poema, estudiar los recursos literarios y su función dentro del poema y discutir algunos temas de AP dentro de este poema, ¿sí? Entonces, aquí les dejo un poco la biografía de quién es Pablo Neruda. Pablo Neruda nace en Chile, él es chileno, bajo el nombre de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Bosualto. En 1921 publicó la canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo John Neruda. Entonces, algo interesante de él es esto de aquí, que él pertenece a la generación del 27 también. Esta generación es, fíjense, dice, durante 1934 y 1938 vivió en España, donde se relacionó con García Lorca y otros componentes de la generación del 27. Entonces, esta es la generación del 27, como les decía, es un grupo de poetas que se juntan en 1927 para conmemorar los 100 años del fallecimiento de Góngora y le hacen un homenaje, pero es un grupo de escritores, ¿no? Él y García Lorca, Federico García Lorca, el de la casa de Bernard Alba, pertenecen a esta generación y los dos son vanguardistas, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar ahora, el vanguardismo, ¿qué es? Ya les di la ficha de apuntes sobre el vanguardismo, así de que este es un breve repaso sobre qué es vanguardismo. Dice, el vanguardismo es un movimiento que surge a principios del siglo XX y cuya característica primordial era la libertad, fíjense, libertad de expresión. Se produce de manera muy peculiar en cabo de uno de los géneros literarios y de la siguiente manera. En la narrativa se diversifica, hay diversidad, ¿verdad? La estructura de las historias, ya que toca temas prohibidos y desordena todos los parámetros de los planos textuales narrativos, ¿no? Entonces, hay un desorden, ¿no? En la lírica se rompe, esto es lo que nos incumbe en este poema. En la lírica se rompe con todo lo, se rompe con toda estructura de la métrica y de la de más valor a la musicalidad. Entonces, no siguen la métrica a la que estamos acostumbrados, pero le dan más valor a la musicalidad y al contenido, generando un análisis temático o interpretativo. En la dramática o teatro también se producen cambios trascendentales hasta el punto que parece un nuevo acto, ¿sí? Entonces, todo este cambio, ¿no? Y eso es el vanguardismo va a ser eso, ese cambio, ¿no? Luchar por un cambio. Entonces, fíjense aquí el último punto, dice, vanguardismo emerge en contraposición al modernismo. Entonces, es un rechazo al modernismo, ya que su intención promordial era obliterar, o sea, parar el desarrollo perfeccionista de Rubén Darío. Recuerden ser Rubén Darío, bien perfeccionista. Ellos no, no. Ellos, fíjense, vanguardia significa innovar o liberar la cantidad de reglas. Quieren cambiar o deshacerse de las reglas estos vanguardistas. Y eso es, vanguardia quiere decir cambio, ¿sí? So, este es el vanguardismo. Algunas características del vanguardismo es la lucha contra las tradiciones, procurando la novedad y la libertad, ¿sí? Entonces, otra vez, lucha en contra de las tradiciones. Quieren cambiar. En la literatura, y dice concretamente en la poesía, el texto va a ser realizado a partir de una simultaneidad y justaposición de imágenes. Y esto lo vamos a ver mucho en el poema, esas imágenes que nos pinta Walking Around, ¿verdad? El poeta o artista, arquitecto, vanguardista es inconformista, ya que el pasado no le sirve. Tiene que buscar un arte que responda a esta novedad interna que el hombre está viviendo, apoyándose en la novedad original que lo llevó. Entonces, esa novedad interna, ¿no? Esas preguntas que se va a hacer. En la poesía se juega constantemente con el simbolismo. Y esto lo vamos a ver en Walking Around, como Pablo Neruda juega con el simbolismo. Bien, entonces, ¿cuál es el contexto histórico de esto? Dice, desde el punto de vista histórico, el primer tercio del siglo XX se caracteriza por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas. Estamos hablando de guerras que se dan, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, todo esto va en este contexto, ¿no? Desde el punto de vista cultural, es una época, fíjense lo que pasa aquí, es una época dominada por las transformaciones y el progreso científico y tecnológico, ¿sí? Entonces, ahí hay ese progreso científico y tecnológico, ¿no? La revolución industrial va a aparecer, la aparición del automóvil y del avión, el cinematógrafo también. Al principio, dice, al principal valor será, pues, el de la modernidad. Entonces, es la época moderna, entramos a la época moderna o sustitución de lo viejo. Ahí está, ¿no? Entramos a la época moderna y dejamos lo viejo a un lado. Dice, o sustitución de lo viejo y caduco por lo nuevo y original. En el aspecto literario, era precisa una profunda renovación que superara al romanticismo. Eso es, ¿no? Ellos quieren una profunda renovación, quieren renovar lo literario para sustituir al romanticismo, al realismo y al simbolismo. Entonces, quieren sustituir esto porque, otra vez, vanguardismo cambió, ¿sí? Dice, de esta voluntad de ruptura con la anterior, de lucha contra el sentimentalismo, de la exaltación del inconsciente, de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo, nacerá los vanguardias en las primeras décadas del siglo XX. Fíjense de dónde nacen, dice, lucha contra la libertad, la pasión del individualismo, de ahí nacen las vanguardias, el vanguardismo, ¿sí? Otra vez, vernos a nosotros mismos, esa introspección, verse a uno mismo, de ahí nace, ¿no? El vanguardismo. Bien, aquí está el poema de Walking Around. Ahorita lo vamos a analizar estrofa por estrofa, ¿no? Pero fíjense, dice, sucede que me canso de ser hombre. Empieza ya fuerte, ¿no? Sucede que me canso de ser hombre. Y este hombre es un ser humano, ¿no? Sucede que se cansa de ese ser humano, ¿verdad? Entonces, aquí está el poema, pero lo tengo, lo quebré en secciones para analizarlo. Entonces, vamos a analizar el poema paso a paso. Análisis dice, la estructura externa de este poema está formada por un título de 10 estrofas, en su mayoría cuartetos, cuatro versos y tercetos. O sea, hay cuartetos y tercetos con versos que tienden al endecasílabo, tienen palabras que ya conocemos, ¿verdad? Versos de 11 sílabas. O alejandrino, ¿no? De 14 sílabas. En plena época de la literatura del vanguardia, que rechaza el cuidado de la forma. Fíjense, los vanguardistas rechazan el cuidado de la forma en la poesía. Neruda elige trabajar con estas formas antiguas y tradicionales, pero el contenido que desarrolla en ellas es una clara influencia de un vanguardista. Aunque Neruda usa el endecasílabo y el alejandrino, lo que lo hace vanguardista son los temas que toca dentro del poema. Y surrealista también, que van de la mano. En su cuidado del aspecto formal, señala su intento de ordenar desde el arte el caos surgido en el mundo tecnológico. Aquí está, ¿no? Neruda trata de, dice, su intento de ordenar desde el arte, ¿no? Escribiendo su poema Walking Around, el caos, ¿no? Que surge del mundo tecnológico de la época en la que intenta sobrevivir buscando las respuestas de su mundo interno. Esto es lo que va a hacer, esto es lo que va a hacer Pablo Neruda en el poema, ¿no? Buscar un orden al caos que están causando toda la revolución tecnológica de la época en la que intenta sobrevivir buscando las respuestas de su mundo interno. Eso es lo que va a hacer Pablo Neruda en este poema, ¿no? Algo que hay que mencionar es el título, ¿no? El título Walking Around. Tal vez les llamó la atención el título. Han dicho, what the heck, ¿por qué está en inglés? Walking Around. Y el poema está en español, ¿verdad? Hay mucha crítica que se dice sobre por qué le puso en inglés. Algunos dicen que como Neruda vivió mucho tiempo en Nueva York y de eso se trata el poema en la ciudad de Nueva York, tal vez por eso le puso Walking Around. Otros críticos dicen esto, dice, ¿por qué el título en inglés? Esta expresión significa caminando alrededor, no walking around, en el sentido de salir a caminar y dar una vuelta. Al hacerlo, el poeta denunciará, ¿sí? Esto va a ser en el poema, lugares, situaciones y nuevos hábitos de la nueva sociedad del siglo XX. Pues este sería el objetivo, ¿sí? del poema, ¿no? Eso es el objetivo. El objetivo sería denunciar lugares, situaciones y nuevos hábitos en la nueva ciudad del siglo XX. Entonces, Walking Around, ¿por qué? Porque Nueva York, todas las metrópolis, ¿no? Predominado el inglés, tal vez por eso le pone Walking Around, porque esas ciudades son las que están cambiando, ¿no? Pero también el título nos anticipa, ¿no? Lo podemos ver como anticipatorio. Nos da a entender de lo que se va a tratar el poema. Walking Around nos da a entender de que nos va a dar su versión de lo que está pasando mientras él va caminando por la ciudad. ¿Qué ve, no? ¿Qué es lo que está viendo? También como simbólico sobre, otra vez, la ciudad, ¿no? A la que va a aludir, ¿no? El símbolo ese de caminar dentro de la metrópoli. Y lo irónico también del tema, voy a hablar un poco más de lo irónico aquí. Dice, lo simbólico del tema. Dice, lo simbólico porque es un símbolo del nuevo mundo, ¿ven? Walking Around es un símbolo del nuevo mundo que rechazará. Pablo Neruda rechaza las nuevas tendencias, esa nueva vida artificial que nos lleva a la ciudad grande, ¿no? E irónico también, irónico, ya que al expresar en ese idioma extranjero, señala desde el título que el desastre de los nuevos modelos, fíjense, desastre de los nuevos modelos perjudiciales, como la renuncia a la identidad original, la impersonalización, la masificación y cosificación del ser humano. Masa y cosa. O sea, están volviendo a los seres humanos cosas. Nos tratan como cosa. Y nos ven como masa también, ¿verdad? Entonces estamos perdiendo la esencia, según Neruda, de lo que es nuestro ser propio. ¿Por qué? Porque la tecnología y todo lo que tiene que ver con la industrialización, nos está masificando y cosificando, nos está volviendo en cosa, como producto, ¿verdad? Provienen de las sociedades capitalistas, donde se habla el inglés, ¿ven? Por eso, como él está denunciando, todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias, del nuevo mundo, que es un mundo capitalista, un mundo lleno de fábricas, un mundo lleno de la tecnología, está reemplazando al ser humano. Pablo Neruda rechaza eso en este poema. Y tal vez por eso este tema es irónico que le ponga walking around haciendo alusión a todo esto, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, vamos con el primer choque, chunks que saqué del poema, ¿no? Dice, sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro a las astrerías y en los cines, marchito impenetable como un cisne de fieltro navegando en el agua de origen y ceniza. Entonces aquí ya tenemos, fíjense, sucede, sucede, una anáfora, ¿verdad? Anáfora para repetir, ¿no? Entonces comienza diciendo, rechazando, la forma en que es hombre, ¿no? De que se cansa de ser ser humano, se cansa de ser hombre, sucede que entra a las astrerías y a los cines, marchito, impenetrable como un cisne de fieltro, navegando en el agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías, el olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Llorar a gritos, otra figura retórica, fíjense, el olor de las peluquerías lo hace llorar a gritos. Todo como nos planta, ¿no? El tema ya desde el principio, que va a ser el tema del hastío. Y hastío es como de aburrimiento. Entonces ya desde el principio nos plantea el tema, aburrimiento, el tema del hastío, ¿verdad? Eso hastío, no sé si se ve, pero así es el tema del hastío. Llorar a gritos, el olor lo hace llorar a gritos. Tenemos una, fíjense, el olor y llorar. Estamos mezclando los sentimientos. ¿Cómo se llama eso? La sinestesia, ¿verdad? Muy bien. Tenemos una sinestesia. Solo quiero un descanso de piedra o lana. Fíjense cómo aquí habla aquí de todo lo que es artificial, ¿no? Todo lo que es artificial. La sastrería donde hacen los trajes para vestir a una persona. Los cines que nos proyectan un mundo falso, ¿no? Fíjense cómo aquí habla de todas esas falsedades. Un cine de filtro. Fieltro, perdón. Pero él no. Él rechaza todo esto. ¿Qué es lo que quiere él? Un descanso de piedra y lana. Aquí, piedra y lana. Naturaleza, ¿no? La naturaleza. Naturaleza. Entonces, arriba aquí nos habla sobre, o nos describe, ¿no? A las grandes cosas que ves en la ciudad. Ves una tienda de trajes. Ves cines, ¿verdad? ¿Sí? Pero él no. Ves peluquerías. La gente que se arregla, ¿no? Pero él no. Él solo quiere huir de la ciudad. Y descansar. En la naturaleza, ¿no? Otra vez, sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra. O sea, se cansa de ver todos estos nuevos cambios que están sucediendo dentro de la metrópoli, ¿no? Bien, otra vez, vean, sucede, repetición. Entonces, eso puede ser algo, ¿no? Tenemos la palabra sucede varias veces. Sucede va a funcionar como el leitmotiv de este poema. Sí, el leitmotiv del poema que se repite, ¿verdad? Dice, sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado. Fíjense, notario, otra vez, notario va a simbolizar, es un símbolo. Símbolo de la ley. Sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado. Otra vez, ley. Y vamos con lo que tiene que ver con la ciudad, ¿verdad? Controla las leyes. Y lo va a matar con algo natural, con un lirio, con una flor, ¿sí? Otra vez tenemos lo artificial, que es la ciudad, con lo natural, ¿verdad? O dar muerte a una monja. La monja, en este caso, va a simbolizar símbolo de la iglesia. También entre la ley, ¿verdad? La ley, que es el notario, y la iglesia, que es la monja. Entonces, controlan, controlan, o están controlando, no, las ciudades, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, el que dice, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Otra vez, no la va a matar con un puñetazo, sino con un golpe de oreja, ¿verdad? Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde. ¿Por qué verde el cuchillo? Esto representa otra vez la naturaleza, ¿sí? Pero ven, como hasta ahorita, él está rechazando todo lo artificial. Él va por la ciudad caminando, ¿verdad? Harto, cansado de ver los edificios, la gente hipócrita, que se tiene que poner un traje para poder salir. Si no, no sale, tiene que ir a la peluquería para que lo arreglen. Él no. Él quiere un descanso de piedra y lana, dice en el anterior, ¿verdad? O ir caminando con un cuchillo verde, con la naturaleza. Por eso dice que un lirio cortado, este sería su cuchillo verde, una flor, ¿sí? Y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas. Y eso es, todos estamos estancados como raíz en tinieblas, tinieblas en la oscuridad, ¿verdad? Oscuridad. La raíz, ahí en la B. Estamos ahí, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo en las tapias mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. Ok, otra vez, cosas que hacemos todos los días. Aburrido, ¿no? Estamos acostumbrando, en el nuevo mundo nos acostumbraron a hacer lo mismo cada día. Te levantas, te vas a trabajar, regresas a la casa, comes, te duermes, otra vez, haces la misma rutina todos los días. Eso es lo que está rechazando aquí Pablo Neruda, romper con esa rutina, en la que los tienen acostumbrados, las nuevas tendencias, el nuevo mundo, ¿sí? Un mundo, otra vez, lleno de fábricas, lleno de tecnología, de inventos, y donde el ser humano pasa a ser una cosa. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz ni de tinieblas. Él quiere cambiar, no quiere continuar así, ¿verdad? Quiere ese cambio. Dice, de subterráneo solo, de bodega con muertos, atirados, muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como petróleo. Fíjense aquí, el lunes, se refiere a lunes. ¿Qué sabemos de lunes? ¿Y por qué va a arder como petróleo? El lunes es el principio de la semana. El lunes es el principio de la semana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué arde como petróleo? Porque volverá la misma rutina, ¿sí? ¿Qué hacemos los lunes? Martes, miércoles, jueves, si bien es lo mismo, ¿sí? Es la misma rutina. Y es a la que él quiere estar rechazando eso, ¿no? Estas metrópolis es lo único que quieren. Por eso dicen aquí, time, it's money. ¿Qué quiere Donald Trump hacer ahorita? Reabrir el país. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo dinero. ¿Ven? Eso es lo que no quería Pablo Neruda. Y por eso dice, lunes arde como petróleo. ¿Por qué arde como petróleo? Porque volvemos todos a hacer lo mismo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel. Cara triste, ¿por qué? Porque, ay, otra vez es lunes, otra vez ir a la escuela, otra vez hacer esto, ¿verdad? Estamos acostumbrados a esa rutina, a lo rutinario. Por eso al principio les decía el tema del poema, el hastío, el aburrimiento de hacer lo mismo cada día, ¿verdad? Y el aula dice, aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche. La personificación, ¿verdad? Pasos de sangre caliente hacia la noche. Lo mismo. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre y a las calles espantosas como grietas. Entonces, lo que ve, ¿no? Cuando camina por la ciudad, hospitales donde los huesos salen por la ventana, ciertas zapaterías con olor a vinagre y las calles espantosas como grietas, ¿sí? Hay pájaros de color azufre y horribles intestinos colgados de las puertas de las casas que odio. Fíjense, todo artificial olor a azufre y horribles intestinos colgando de las puertas a las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas. Hay una cafetería. Hay espejos que deberían haber llorado de vergüenza. Todo, ¿cómo está describiendo lo que está habiendo en la ciudad, no? Dentaduras postizas. La gente representa, ¿no? Todas las metonimias, la parte por el todo, de las personas y de los edificios que ve, ¿no? Dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debían haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas de todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con los ojos, con los zapatos, con furia y con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran, lentas lágrimas sucias. Otra vez, lentas lágrimas sucias. Todo, todo esto nos lleva a la monotonía, ¿verdad? La monotonía, que es hacer lo mismo otra vez todos los días. Todos los días hacemos lo mismo. Y es lo que está rechazando Pablo Nedud en Walking Around, cómo va y nos describe a través de las imágenes lo que él está viendo en estas ciudades, ¿sí? En estas ciudades del nuevo mundo tecnológico y científico donde el ser humano deja de ser humano y se vuelve en un número más, ¿sí? En un número más. Bien. Este poema va a tocar los temas de la dualidad del ser. Y ya ustedes podrían sacar dos ejemplos de la dualidad del ser, ¿no? Donde se desdobla y es fácil, ¿no? Como Pablo Neruda ve la ciudad y se vuelve a ver a sí mismo donde dice yo camino lentamente, no se está desdoblando ahí. La construcción de la realidad, él simplemente está rechazando lo que ve y él quiere su realidad, regresar a la naturaleza, ¿no? Él cómo ve los edificios, las fábricas que están contaminando, a la gente hipócrita que necesita ir a una sastrería, a una tienda de ropa para vestirse y ser doble cara, ¿no? Esa construcción de la realidad. Pero él dice, no, no, no. Yo solo quiero un descanso de piedra y lana. El individuo en su entorno, cómo se para Pablo Neruda en frente de una ciudad, una metrópoli, y nos describe lo que está viendo, rechazando obviamente lo que no le gusta y diciéndonos lo que sí le gusta, lo que él quiere. Y la introspección se ve cuando mismo Pablo Neruda se deja ver a sí mismo y nos dice lo que él quiere. Sería delicioso matar a la monja, asustar al notario y tener un descanso, ¿no? Esos son ejemplos de los temas que vamos a encontrar en el poema. ¿Sí? Bien. Les voy a dar su tarea ahora en Teams, perdón, en Schoology, para que hagan una breve comparación. No les voy a dar el quiz, simplemente va a ser algo escrito, porque tenemos que practicar lo escrito, porque su examen de AP va a ser para lo escrito, ¿vale? Espero les haya ayudado esto. Nada más acuérdense, Walking Around rechaza el aburrimiento que nos ha dejado la industrialización y las nuevas ciudades del nuevo mundo, la época moderna, ¿sí? Y ahí están los temas, que es lo que van a ocupar para el examen de AP. Así es de que vayan a Schoology, les voy a poner lo que van a escribir, ¿vale? Suerte y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!